Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos con la operación salida culé. Y es que ha pasado más de un mes desde que el entrenador de terraza se reunió con los sacrificados para informarles que no cuenta con ellos y únicamente cuatro jugadores son los que han abandonado la ciudad condal. Tres de ellos cuyos contratos expiraban al culminar la campaña, pero son los casos de Dani Alves, Riu de Jong y Adama Traoré. De igual manera Ferran Hugla también salió del club para poner rumbo a Bélgica donde jugará a partir del siguiente año con el Brujas. Por otro lado el club se encuentra con un overbooking en la retaguardia con la llegada de Christensen y el interés en Condé por lo que Lenglet, Umtiti y Minguesa son los principales apuntados a dejar el Camp Nou. El ex del Sevilla ha despertado el interés de varios equipos de la Premier pero su alto salario ha dificultado su traspaso. Asimismo el canterano de la Macía también tiene cartel en Inglaterra y Alemania aunque no han realizado ningún movimiento. De la misma forma Umtiti también cambiará de aires en verano y ya negocia con el club su salida aunque las dudas sobre su físico y sus altos emolumentos son los grandes obstáculos de su marcha. Por su parte el futuro de Frenkie de Jong sigue siendo una incógnita ya que los culés siguen negociando su traspaso al Manchester United cuyas ofertas no satisfacen las exigencias del club. Igualmente Hernández le habría recomendado a Ricky Push encontrar un nuevo destino y pese a que ha sido vinculado a varios clubes de primeras por ahora no hay nada cerrado. El Barça enfrenta dos situaciones que podrían trastocar sus planes y es que tanto Breitwaite como Yannick y Neto en principio querrían cumplir su contrato en la ciudad con Dal. El danés ha manifestado su deseo de continuar bajo las órdenes de un Xavi que no cuenta con él y no pondría facilidades a la hora de salir. Mismo caso que el portero que ha decidido rechazar todas las ofertas recibidas en orden de seguir en Barcelona durante el año que le resta a su convenio con el club. Mientras que el bosnio quiere hacer la pretemporada con el equipo antes de definir su futuro por lo que los culés tendrán que ingeniárselas para desprenderse de ellos. Finalmente Francisco Trincao estaría decidido a cambiar de aires y su prioridad es regresar a Portugal donde el Sporting de Lisboa estaría interesado en hacerse con sus servicios. No obstante los barcelonistas esperan ingresar una buena pata por el jugador por lo que su venta se ha retrasado más de lo previsto. Asimismo el traspaso de Sergiño Dez estaría condicionado a las posibles incorporaciones de la escuadra y ninguna opción está descartada. El tiempo corre en contra de un Barça que necesita ingresos para seguir su hoja de ruta. Por tanto problemas en esa operación salida en el FC Barcelona otro gran frente abierto que tiene el Barça son las posibles llegadas, los posibles fichajes y ha salido a la luz una noticia en las últimas horas al respecto que ha sorprendido a propios y extraños. La joya Paulo Dybala busca equipo. Su contrato con la Juventus termina el 30 de junio y no va a seguir en Turín. Todo apunta a que su próximo destino será el Inter. Está a punto de comprometerse con los Nerazzurri hasta 2026. Su madre ha sido clave para concretar su llegada a Milán todavía por anunciar. Pero antes de que el Inter apareciera en escena, asegura Sport, Dybala se llegó a ofrecer al Barcelona. Siempre le quedó la espinita de jugar en el Camp Nou e intentó convencer al equipo culé de que le hiciera un hueco para 2022-2023. El Barça estudió la propuesta pero la rechazó. Según la misma fuente, Xavi Hernández descartó incorporarlo al igual que Jordi Cruyff. Tanto el cuerpo técnico como la directiva estuvieron de acuerdo en que no era precisamente lo que necesitaba el equipo en esos momentos. A la espera de que se concrete su nuevo destino, Dybala tendrá que aparcar su sueño de jugar en el Barcelona. Al menos de momento. ¡Suscríbete al canal!